Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional para hacer estas recomendaciones acerca de posibles rutas de lectura o de documentación sobre los temas urbanos. Voy a aprovechar la ocasión para hacer básicamente una recomendación metodológica para la cual me apoyaré en tres libros fundamentalmente, pero alrededor de ellos hay otros más que, entre otras cosas, han constituido parte del programa editorial del Instituto de Estudios Urbanos. La idea básica es la siguiente. Los problemas urbanos obviamente tienen un trasfondo histórico. Esto lo hemos ido reconociendo no solamente con el paso de las discusiones y el cruce de las experiencias globales, sino una percepción creciente de que los problemas históricos siguen jugando un papel muy importante en la explicación de las ciudades contemporáneas en distintos horizontes civilizatorios y culturales. En ese sentido, la recomendación fundamental es tratar de tender un puente entre aquellos estudios específicos específicamente de historia urbana y otros estudios que son más de carácter teórico, conceptual, acerca del fenómeno urbano. En ese entendido, en esa sugerencia, quiero recordar, este primer texto es un texto publicado en el año 2006 por el historiador Manuel Lucena Giraldo, que se titula A los cuatro vientos, las ciudades de la América hispánica. Fue un texto editado por la Fundación Carolina, el Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos y Marcial Pons Historia. Como su nombre lo indica, pues esencialmente es una síntesis de lo que podemos llamar el rasgo distintivo, el sello distintivo del proyecto civilizatorio hispánico que se basó en la fundación de ciudades y en la construcción de una impresionante red de ciudades que, si tenemos en cuenta que España, a su vez, es el primer imperio global de la historia moderna, pues simple y llanamente las redes de ciudades hispánicas constituyeron la primera red urbana de la modernidad, de tal manera que no estamos hablando de cualquier cosa. En ese contexto, las ciudades hispanoamericanas hicieron parte de ese gran proyecto civilizatorio hispánico, de tal manera que el conocimiento de esa experiencia a lo largo de tres siglos de dominio colonial y la manera como esto improntó o marcó los periodos posteriores a partir del proceso de la independencia resulta crucial para entender nuestras ciudades, las características precisamente de nuestros grupos dirigentes de los dirigentes de las élites criollas que hicieron la independencia y que lideraron la formación de los estados independientes. Con un muy buen criterio, el Instituto de Estudios Urbanos editó o compendió en este libro, Extremo Occidente, ensayos sobre la ciudad hispana en la primera globalización del mismo investigador Lucena Giraldo compendió estos artículos en un libro, en la misma vena reflexiva que en el fondo lo que propone es articular tres conceptos fundamentales, la urbs, la civitas y la polis, entendidas como entorno físico, institucional y político. El otro texto que quiero comentar o quiero provocar su lectura, seguramente conocido ya por algunos investigadores o por la mayoría de ellos, pero posiblemente más lo que estoy diciendo dirigido a los nuevos investigadores de lo urbano, es este texto del investigador mexicano José Luis Lezama, que se titula Teoría Social, Espacio y Sociedad. Como su nombre lo está indicando, pues es otra perspectiva, pero también con un enorme diálogo con los antecedentes del fenómeno urbano como fenómeno histórico. En ese sentido, lo que creo es que cuando los investigadores del urbano o que nos interesamos en lo urbano cruzamos estas perspectivas históricas, estos orígenes de la ciudad hispánica en general o de la ciudad hispanoamericana y luego latinoamericana, con las teorías sociales que han tratado de explicar el fenómeno urbano en la modernidad y específicamente el fenómeno urbano en el contexto latinoamericano, pues crecemos en preguntas, crecemos en interpelaciones, ampliamos nuestra mirada, nuestra sensibilidad de estos procesos se hace más clara y en ese sentido es que propongo esta perspectiva de lo que llamaré lecturas cruzadas, lecturas cruzadas entre lo histórico y la teoría social contemporánea para la comprensión de lo urbano. Esa es esencialmente mi sugerencia.